Yo sigo mandando la segunda brigada, yo sigo creyendo principalmente en Santiago, en una provincia segunda. Todo lo que pueda haber, en una provincia que yo he podido recibir, es seguida. Y la gente se lo puede, pero algunos casos de... que pueden ocasionar. En relación a la estrategia, ya la estrategia de las trazas del alto mando, nosotros cumplimos toda la discusión de los superiores. Yo creo que nosotros vamos apoyando a la policía aquí, en la estatua y la mixta nocturna todos los días. Todo lo que nos superiores nos comande, vamos a seguir apoyando a la policía para combatir la delincuencia.